Venga, 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 vamos a la bola de deportes con el chango en moto. David Pedrano, adelante, hermano. Señor, ¿recuerdan que ayer de último momento les dije que no había hecho el viaje Lionel Messi con el Barcelona a Kiev a su partido de Champions? Pero nos dejaste en suspenso. Información en desarrollo, ¿no? Y ahora ya se los confirmó. No, el Barcelona viajó completo, sin Messi ni Frankie de Jong, el holandés. Todo por decisión de Ronald Coman, técnico del Barcelona, porque dice, y tiene mucha razón, en ese grupo en el que están, está con la Juventus, arriba prácticamente con nueve unidades, también igual que el Barcelona, así que no hay necesidad de meter al argentino a jugar, ni de meterse el ajetrín de viajes y de carga física del vuelo. No hay un porqué, el Barcelona ya está prácticamente del otro lado en Champions. En la liga es una historia totalmente diferente. En Champions, el Barcelona ahorita en fase de grupos, ya está. Ya tiene facilito. O sea, es para no desgastarlo. Para no desgastarlo totalmente. Y hay oportunidad que juegue ya en fases posteriores. Claro, por supuesto. Sí, o sea, no exponerlo a como anuales. No exponer, no exponerlo. Exactamente. Y hablando de Messi, se ha hablado también muchísimo de qué va a pasar en el verano. No ha renovado su contrato con el Barcelona y por eso el Manchester City está ahí, incisivo, incisivo, incisivo en que se lo quiere llevar. Y quiere dar uno de los bombazos más grandes en la historia del fútbol mundial. Se quedaron, que porque les va a costar mucha lana, pero, pero, en esos millones que quieren invertir. Ah, pensé que sigamos cantando la de... Pero, 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 los del City ya le están arreglando un paquetajo, paquetazo. A ver, otra vez. Un paquetazo. Un paquetazo. Un paquetazo. Ajá. Cualquier equipo que pertenece al grupo del City en Estados Unidos. Tiene varios equipos, ¿no? Que se vaya a retirar donde quiera. Y otros cinco como directivo de lo que quiera. Hermano, le están dando un contrato ya de, de por si ya es rico. ¿Lo has probado? No. Ahora será delicioso. Pero, pero. Delicioso, exacto. Pero. Sin probarlo con todo. Sí. Así a ver. De diez años, bueno, de veinte años, diez años aquí, de otros diez años nomás así padroteando, cobrando bien siempre. Otros tres de, siendo productor del programa que quieras. A la hora que quieras. Te vas a las plazas, ¿no? Así como se va a las plazas. Me voy a Torreón. Me voy a Monterrey, me voy a Guadalajara. A Pachuca no te aceptan, eso sí. Ah, ni ganas. Hay un comunicado aquí. Ah, ni ganas. Ya ni digas porque de verdad. Ni ganas. Ya hay manifestación, este. ¿De qué? De gente de Pachuca aquí afuera. Ay, no. Bueno, nomás me voy por un ladito. Oye, nos vemos, se ve la bola del se dice en Pachuca. Quince pelados. Me mandaron en screenshot. Estamos los tres y está blureado. Oye, no, pero la gente de Pachuca si quiere regalarnos unos ricos pastes. Pastes. Menos a David. No, y está bueno. Pero recibimos con todos. Esos los encuentro en cualquier restaurante argentino aquí de empanadas, es lo mismo. Dios mío. O no. Gente de Pachuca van en los pastes. Sí, nada más a nosotros. Y a los argentinos también. Oye, yo equilibro algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, y a la bola también. Yo también quiero pastos. A los camomógrafos, a todos, menos a David. A los camomógrafos, no, que andan muy, muy, este... ¿Y qué? No sé, andan bien groseros hoy. Al fin, al final dispara comidas a otras personas, otras producciones, otros programas, pero aquí, mira, nada. Entonces, sí. Por cierto, Adrián, Marcelo, a ver si cambia esto. Adrián, Marcelo nació en Pachuca. Ni lo traigas en colación, espérate. En colación. Ah, colación. En colación. No lo traigas en colación. No lo traigas en colación. Ah, no lo traigas en colación. Oye. Es sacar a colación. En colación. Aparte, sacar, no lo traigas. ¿Qué vamos a hacer el viernes? Dime. Ya no dijiste nada. ¿Qué vamos a hacer el viernes? A ver, sí, ¿qué vamos a hacer el viernes? Ya no vamos a hacer nada el viernes. Ah, bueno, ya lo dijo Alare, ya voy a hacer mis planes. Haz tus planes. No, no quiero hacer nada con ustedes. Me deslindo todo esto. No, Marta, de por sí. Oigan, ahora es una triste noticia. ¿Qué? Porque el futbolista Anneli Ngonka, que jugó en Bélgica y Francia y vistió la camiseta de la selección sudafricana, murió ayer a los 33 años de edad en un accidente de tráfico. Así lo confirmó la Federación de Fútbol de Sudáfrica a través de las redes sociales. El presidente de la Asociación de Fútbol de ese país, Dani Jordán, señaló que este 2020 ha sido un año terrible económica y socialmente y hemos perdido a muchos de nuestros seres queridos. La muerte de Anneli resume este espantoso año. Pronta resignación a la familia de este tan reconocido y famoso futbolista. ¿Sabes si venía solo, si venía con acompañantes? No se sabe más. ¿Pero el coche quedó? No se sabe más. ¿Puedes decir? Yo no sé. En lugar de no se sabe más. No se sabe más. Sí. No se sabe más. Lo que sí se sabe... Uy, espérate, pero es que acá sí viene lo que está, hermano. Antes de reír a Guadalajara, en Inglaterra dicen que en diciembre... Pues ya falta poco para diciembre, ¿no? Nada. Pues nada. Van a regresar los aficionados a los estadios. Ah, pero no todos. Pues no, no todos. No todos, pero la Premier League se había mantenido... Bola, escóndete con esta nota, por favor. Bola, apágale al micro, porque tiene que ver con Chivas. Todavía no. ¿No? Todavía no. Esa es la primera parte. La segunda parte es que el día de ayer mi amigo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en correlación con el presidente municipal de Zapopan, y se supone, porque eso todavía no ha salido a dar la cara a la Liga MX, el partido de los cuartos de final. Chivas América se va a jugar con gente. ¿Ya ves? Así como lo ven, hace 15 días, mi tierra santa estaba en botón de alarma. Y después de 15 días ya va a tener fútbol. Y imagínate. Las Chivas son las Chivas, hermano. Eso es lo que quería decir. Eso, es lo que quería escuchar más bien, que dijeras, bola. Eso, nomás cuando les conviene, hermano. Te dije, escóndete, bola. En América también ya dijo, nosotros también queremos gente. Si Chivas va a tener, a lo que Claudia Shemón dijo, no, señor, estamos en emergencia y eventos masivos no se pueden. Aquí no es como allá. Ah, mira, nomás para lo que les conviene. ¡Oh, Dios mío! Esta cuestión te entra en un montón de grilla porque ha salido al paro a criticar un montón la estrategia del gobierno. Claro, hermano. Y ahora, con gente en el estadio. Los empresarios, los pequeños empresarios de Jalisco dicen, oye, pero yo los últimos tres meses he sufrido, como no tienes una idea, porque he cerrado los comercios, he tenido que mantenerme en un horario que no me conviene. Y ahora bien, los casinos ya estaban abiertos. Eso. Y el fútbol, ahora sí, ojo, si usted quiere ir solamente será para abonados y 15% del estadio Akron que será entre 6 mil y 8 mil personas. Que sí, que no, pues eso nos termina confundiendo a todos.